Música Los movimientos sociales y bueno también de ser una persona normal, de la precariedad como somos todos, porque no empezó con la gran crisis de 2008, desde siempre. He trabajado de todo, he cambiado el trabajo de mensajeros, incluso mensajeros nos tuvimos que ganar en el constitucional y con movilización en la relación laboral. Hicimos una huelga muy potente en la coordinadora de mensajeros para intentar acabar con el restajo, no lo conseguimos. Bueno, luego me he vinculado al mundo musical, al mundo también de los medios audiovisuales y siempre he ligado a los movimientos sociales. En los centros sociales, al principio, cuando nos ocupábamos para hacer centros sociales en los 80, en la lucha contra los coletazos del fascismo, del racismo, la solidaridad internacional con El Salvador, por ejemplo, la objeción de conciencia, yo fui insumiso, bueno, en general pues de la calle. Luego, por desgracia, me tocó estar al pie de la batalla en una causa personal contra la impunidad y bueno, de ahí vengo, de ahí vengo y he llegado hasta aquí. Mis preocupaciones, el deterioro absoluto que estamos teniendo en este país, que me parece que es prácticamente lo que se dice un golpe financiero, un nuevo golpe de Estado de nuevo tipo, que lo que hace es quitarnos todas las pocas conquistas, que eran pocas, que habíamos conseguido, que necesitábamos muchísimas más y esa era la batalla que estábamos dando, pues bueno, incluso nos lo están pitando para dar el poder a los ricos, a los financieros y a los grandes empresarios, despojando a la democracia, pues de la esencia, que es el poder de la gente, el poder del pueblo. Todo lo que haces es política, hasta lo personal es política, eso es un viejo lema de los movimientos sociales que yo comparto totalmente. Se necesita demostrar que la política no es aquello que nos muestran los grandes medios de comunicación, eso de que todos los políticos son corruptos, lo que buscan es una desafección, sobre todo para llegar a la idea de que esto sea como en Estados Unidos, porque las políticas son una cosa diferente, que gestionan y tú no lo dices, bueno, hay que devolver el poder al pueblo y nosotros somos representantes, nos debemos a la calle, el principio y el final de nuestro proyecto tiene que ser el pueblo. Por eso no entiendo la política sin estar ligada a la calle, como no entiendo la calle sin que haya políticos y políticas que estén al servicio, a las órdenes de la gente y de las necesidades de la gente. Todas, a consecuencia de todo lo nefasto, de que la población esté desculturizada, de que no sepa realmente lo que pasa, tenemos un pueblo maravilloso, estamos viendo esta crisis maravillosa, estoy orgullosísimo de vivir en la península ibérica, porque con esta crisis que está cayendo no hay explosiones sociales entre grupos sociales, casi no hay, ¿por qué? Porque la solidaridad de la gente, de las familias, es lo que se está sosteniendo, sosteniendo pues toda esta miseria, este camino a la miseria. Lo que pasa es que toda esa gente, a pesar de ser maravillosa, pues está absolutamente desinformada. Y como anécdota, ¿no? Pues lo que salió del 22M, un millón y medio de personas y al final solo sale la violencia policial, porque quiere que la demás gente no vea que hay un millón y pico de personas reclamando dignidad, ¿no? Entonces en ese sentido es fundamental tener unos medios que cuenten la verdad, ¿no? Y no los tenemos ahora mismo. Pues no lo es. Piensa que en términos de catástrofe, ¿no? Lo que les está pasando parece que es una catástrofe natural y no se da cuenta que lo que le pasa a la gente es por haber cejado de ejercer el poder. Y el poder debe ser la gente. Y por eso yo cuando me presentamos la candidatura al principio, cerré mi frase con esa canción de Secafonso, que además acaba de cumplir el aniversario de la Revolución de los Arabeles, que es el pueblo es el que más ordena. El pueblo es el que ordena. O povo es el que más ordena. Y nosotros debemos estar a su servicio porque somos parte de ello. Bueno, lleva un programa que yo como lo he tenido que leer y releer me gusta mucho porque yo creo que es inclusivo. Es un programa en el que han participado casi 600 personas por internet, bueno, que se han hecho también reuniones, en total mil y pico personas. Una propuesta clara para recuperar el poder para la gente que precisamente es el tema de la campaña, ¿no? Lo fundamental es atacar a esa oligarquía financiera, ¿no? El Banco Central Europeo, negarnos a pagar la deuda ilegítima, como han hecho otros países como Argentina o Brasil, que por fin pueden empezar a subir y recuperar la democracia. Que eso es lo fundamental. Esta Unión Europea no nos vale, ¿no? Entonces hay una serie de medidas en esa tendencia, no tanto a reformar como a hacer un proceso constituyente que forme una nueva Unión Europea que sea en los pueblos. ¿Qué es lo que se llama la Unión Europea que se llama la Unión Europea? La gente debe entender que en Europa se decide prácticamente todo. O sea, Europa se le mete hasta en la bolsa de la compra, ¿no? O los paramos en Europa o no los vamos a parar aquí.